El atletismo sanroqueño vuelve a escena este fin de semana con la disputa de la 31ª edición del Campeonato de España en pista cubierta individual, sub-16, que se va a disputar este fin de semana en Sabadell, en Barcelona. Andrés Santos Salvatierra será nuestro representante en la prueba del triple salto, donde es octavo en el ranking español de la categoría. En el Campeonato de Andalucía de Atletismo y en concreto de la especialidad del triple salto celebrado este fin de semana en el Centro de Tecnificación de Antequera, hubo un gran nivel por parte de todos los participantes, cita previa al inminente Campeonato de España en la que el atleta sanroqueño Andrés Santos subía de manera brillante y notoria su nivel personal. De hecho, ha mejorado su propio registro, muy por encima de las expectativas previas exigidas, sabedor de lo importante que era sellar su pase con una muy buena marca para el Campeonato de España de este fin de semana. De hecho, los seis primeros que calificaron para el inminente nacional son de Andalucía, un elenco de jóvenes promesas del atletismo donde está el sanroqueño ocupando los primeros puestos del ranking andaluz y nacional donde es octavo actualmente. Antonio Díaz, entrenador de atletismo sanroque, ha destacado los buenos registros que los suyos a nivel individual están logrando en lo que llevan de curso. De hecho, dice que por equipos esta temporada están un paso por debajo de lo esperado, a pesar de las carencias que tiene en la zona de entrenamiento, pero sin embargo todos están superando con creces esas faltas a pesar de no disponer de medios para llevarlas a cabo y por consiguiente para estar al nivel exigido en pruebas de índole territorial. Paso previo a las diferentes competiciones de carácter nacional, Andrés Santos, la gran baza de San Roque en el triple salto, ha demostrado en su más reciente participación en esta prueba dentro del Andaluz Sub-16, que está listo para estar una vez más en el grupo de los mejores de Andalucía. En la cita valenciana se contó con la participación de los atletas sanroqueñas Carmen Collado en la prueba de los 60 metros vallas por segundo año consecutivo. Concretamente es el Campeonato de España Sub-16, que se celebra en la ciudad catalana de Sabadell, en la pista cubierta, y se trata de Andrés Santos Salvatierra, que lo hará en triple salto. Él ha competido este fin de semana en el Andaluz, donde ha habido un gran nivel, donde ha mejorado todo el mundo sus marcas, muy por encima de las mínimas que exigían para el Campeonato de España, de tal forma que los cinco primeros son andaluces, entre ellos está él. Han ocupado los primeros puestos del ranking, con lo cual debe de estar en la final de ese triple salto de Sabadell. Estamos consiguiendo buenos resultados a nivel individual, el equipo está un poquito más flojo este año, el año que viene tenemos un buen equipo juvenil femenino. Y bueno, pues sí, muy buenos resultados a pesar de las carencias que tenemos en las instalaciones, porque tenemos muchas pruebas que no podemos hacer, porque no tenemos medios para hacerlas. Pero en las pruebas que estamos cometiendo, muy buenos resultados. El nivel andaluz ha subido mucho, ya te he comentado antes lo de Andrés, que los cinco primeros que ocupan el ranking son andaluces. Y se demostró la semana pasada en el andaluz, que es una final muy apretada, por centímetros unos detrás de otros. Y bueno, el nivel que hay este año en sus 16 es importante, igual que ha ocurrido en sus 18 en Valencia.